Adivinación y brujería Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones Y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita Y que esta bendición regrese a ti multiplicada Bienvenidos a todos fieles seguidores Ha llegado el momento de adentrarse en el misterio de la cruz de Caravaca Como sacerdotisa, tengo el honor de guiarles en este fascinante viaje Hacia el secreto más profundo de esta antiquísima reliquia La cruz de Caravaca, también conocida como la Santa Cruz Ha sido objeto de veneración y devoción durante siglos Según la tradición, esta cruz fue el escudo protector de los cristianos en la batalla contra los musulmanes en la Edad Media Pero hoy no nos quedaremos únicamente en la historia y el simbolismo de la cruz ¿Qué hay más allá de su forma física? ¿Existe un secreto oculto detrás de esta cruz sagrada? En mi video, desvelaré los diferentes aspectos que hacen de la cruz de Caravaca un enigma fascinante Descubriremos su relación con la fe, la espiritualidad y la protección divina Así que, queridos amigos Los invito a dar un paso más en el conocimiento y la comprensión de la cruz de Caravaca Únanse a mí en este revelador viaje y descubran el poder secreto que encierra esta antigua reliquia Prepárense para una experiencia espiritual única Vengan y vean mi video sobre el secreto de la cruz de Caravaca La cruz de Caravaca es un símbolo religioso que se cree tiene poderes espirituales especiales Según la tradición, el secreto espiritual de la cruz de Caravaca radica en su historia y en la fe que se deposita en ella La cruz de Caravaca se originó en el siglo XIII y se dice que contiene un fragmento de la cruz donde murió Jesucristo Se considera un amuleto y un símbolo de protección Especialmente contra el mal de ojo y las fuerzas malignas El secreto espiritual de la cruz de Caravaca radica en la creencia de que tiene el poder de proteger y sanar a quienes portan o veneran la cruz con fe Se cree que la cruz tiene la capacidad de ahuyentar las energías negativas y brindar protección espiritual Además, se le atribuyen propiedades milagrosas y se dice que ha realizado numerosos prodigios a lo largo de los años Muchas personas visitan la Basílica Santuario de la Veracruz en Caravaca de la Cruz, España Para rezar y pedir la intercesión de la cruz en sus vidas En última instancia, el secreto espiritual de la cruz de Caravaca reside en la fe y la devoción de aquellos que la portan y veneran Se cree que la fe y la confianza en el poder de la cruz son fundamentales para experimentar los beneficios espirituales y protección que se le atribuyen La cruz de Caravaca es un amuleto que se utiliza para protección contra energías y acciones negativas que puedan haber a tu alrededor Por lo general, las personas llevan la cruz de Caravaca en forma de colgante para poder usarlo en todo momento La cruz de Caravaca cuenta con cuatro brazos que no cuentan con las medidas iguales El superior tiene una medida de unos 7 centímetros Mientras que el inferior cuenta con 10 centímetros de largo Estos son sujetados en la base por el Arcángel San Gabriel y el Arcángel San Miguel El brazo vertical mide unos 17 centímetros de largo En este último está la imagen de Jesús crucificado La cruz de Caravaca es uno de los amuletos más utilizados para proteger el hogar y los habitantes Rechazar las malas energías y los daños o malas intenciones que sean dirigidas a ellos Mantiene el aura limpia y protege al espíritu de la persona que lo porta Logrando repeler las malas energías a su lugar de origen Queridos espectadores y seguidores Ha sido un viaje mágico y revelador Explorando los misterios que abraza este símbolo sagrado de protección y sanación Desde sus inicios en la antigüedad hasta su vigencia en la actualidad Esta venerada cruz ha dejado una huella imborrable en el corazón de aquellos que creen en su poder Al final de este capítulo de El secreto de la cruz de Caravac Quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal y compartan este maravilloso contenido con sus seres queridos y amigos Juntos podemos difundir la magia y la sabiduría de los legados ancestrales Y permitir que más personas descubran la paz y el amor que la cruz de Caravaca puede otorgar A través de futuros videos exploraremos otros temas apasionantes y continuaremos nuestro viaje hacia la evolución espiritual Permanezcan alerta y atentos a las próximas entregas Pues estoy segura de que serán igualmente enriquecedoras Una vez más, les agradezco de todo corazón por haber sido parte de esta travesía Que la cruz de Caravaca los acompañe en cada paso de sus vidas y les brinde protección y alegría Suscríbanse ahora y compartan el mensaje para que juntos podamos irradiar luz y amor a través de El secreto de la cruz de Caravaca Bendiciones a todos Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia Gracias por ver el video Gracias por ver el video